A pesar de que ha pasado un año desde que el terremoto arrasara la localidad iraní de Sarpol Sahab, miles de familias viven aún en condiciones precarias en casas prefabricadas y tiendas de campaña. El seísmo de magnitud 7,3 en la escala de Richter causó más de 12.000 heridos y 620 muertos, 559 de ellos solo en Sarpol Sahab. La devastación fue enorme y la reconstrucción de la localidad está llevando demasiado tiempo en opinión de sus habitantes, mayoritariamente kurdos que culpan a las autoridades de no hacer lo suficiente para que sus vidas regresen a la normalidad. Mientras eso sucede, el paisaje en esta ciudad iraní sigue siendo desolador. Pocos edificios en pie, muchos en construcción o reconstrucción y numerosos solares vacíos. Los vecinos más pudientes se han trasladado a ciudades cercanas como Eslamabad y Kermansá donde los precios se han disparado pero el resto se amontona aún en casetas prefabricadas. Ante la situación de emergencia, el gobierno iraní concedió créditos que oscilaban entre los 120 y los 300 millones de reales, una cantidad que a causa de la devaluación de la moneda nacional resulta en muchos casos insuficiente para que los habitantes de Sarpol Sahab vuelvan a poner en pie sus casas y sus vidas.